Aquí está la Cereza del Pastel, vamos a darle un aplauso, ella es Sherry Barbao. ¡Hola, chichatro Maribaldi! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa, Enamorándonos. Pero esta vez, por estar en Teatro Maribaldi, va a ser edición especial, o sea, edición para drag queens. Porque me dijeron que muchas de ustedes no encuentran el amor, yo tampoco, no sé por qué. O sea, no sé si sea porque me maquillo feo, soy chupia, no sé, ustedes no pueden decir. Pero bueno, lo que va de este programa, les voy a decir, el día de hoy vamos a tener un bonito portal. ¿Quieren portal? ¡Sí! Digan si quieren portal más fuerte, ¡quieren portal! Y pues el portal es para una draga que, no sé si tenga novio. Vamos a ver qué pasa, este portal me dice la producción que es para... ¡Luna Lanzman! ¡Luna Lanzman, ven, alguien te puede reconocer, corazón! ¡Luna Lanzman! 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 Es solo, pero pues ya le llegó el amor, ¿quién sabe? ¿Quién será? ¿Cómo estás, amiga? ¡Estoy muy bien! No me importa si estás muy bien, X. Este, ¿qué esperas de tu portal? ¡Estoy muy bien! ¡Luna Lanzman! ¡Luna Lanzman! ¡Luna Lanzman! Ahora los vamos a sociar más rápido porque el tipo me come, la producción me está llamando que me está comiendo el tiempo. Y bueno, griten conmigo. Este es el momento en que los amorosos ¡Se encuentran! Señor está ahí, Señor del portal. ¡Venga, por favor! ¿Qué tal? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Usted qué opina? ¿Sí? ¡Beso! 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 ¡Ay, perdón! Me equivoqué a beso Un chiquis, un chiquis ¡Censurado! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te mordió? ¿Yo? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señora Luna, diráme qué pasó La verdad es que no hubo química el día de hoy Estoy enamorándonos Mi programa no me van a arruinar, mi programa Señor DJ, me pone la música, por favor Eh, señor Aquí Oye, no me voy a permitir que estas fotos ridículas arruinen mi show Y menos en el estreno Oye, suspiro, piensa, piensa, piensa ¡Ah, sí! ¡Ya sé! Ya sé Tengo la idea ¡Pensé! 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 Un aplauso ideal y un aplauso.